¡Hola libertásticos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía y yo es Ruy Y nos llamamos las libertásticas Antes de empezar este video, den like, suscríbanse Comparte con todos sus amigos Presiona la campanita y notificaciones para que nunca tengas sus videos Y denle like, like, like Ruy, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? 24 horas cubriendo en Arango ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! ¡Colorante! ¿Verdad que no? ¡Dibertásticos! Porque hace daño ¡Ay! ¡Es el mismo color del confío! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Mira, sí, quedó muy igualito Quedó perfecto ¡Dibertásticos! ¡Llegó la hora del almuerzo! ¡Sofí, vamos a hacer el color libertástico! ¡Uno, dos y tres! ¡Magia libertástica! ¡Guau! ¡Les traba ya, chicos! ¡Mir, que está purita! ¡Mir, que está purita! ¡Ah, macarrones con queso y juguitos! ¡Y juguitos! ¡Y refrescos de naranja! ¡Wixi! ¡O Fanta! ¡Fanta! ¡Fanta, buena para refrescos de naranja! ¡Hay países donde no hay Fanta! ¡Pero hay refrescos de naranja! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Siguen cumpliendo acá! ¡Mira, vamos a ver! ¡Sola, que hay naranja! ¡Ella también está cumpliendo el reto! ¡Ah! ¡Aquí está la merienda! ¡La meriendita! ¡Naranja! ¡Los Pringles de queso! ¡Los Pringles de queso! ¡Me gustan mucho los Pringles! ¡Ah, mira este juguetico! ¡Mira, ya llegó la hora de la cena! ¡De las libertásticas! ¡Y aquí está súper naranja todo bien! ¡Ay, queso cheda! ¡Queso cheda, que es naranja! ¡Y estas son unas cachabas naranjas! ¡Y aquí están dos bebidas que son color naranja! ¡Aquí el color naranja, ¿cómo le dicen? ¡Mamey! ¡Mamey! ¡Ajá! ¡Acá en República Dominicana, al color naranja o anaranjado le dicen mamey! ¡Buen provecho, mis amores! ¡Ay, mira, le voy a hacer esto! ¡Lo pongo! ¡Ay, qué rico! ¡Lo agarro! ¡Y luego así, así! ¡Ves que me lo pongo! ¡Ah, viste! ¡Qué deli! ¿Les gusta para ver? ¿Del 1 al 10 cuánto le gustan los videos de 24 horas comiendo de colores? ¡Diste un 10! ¡Yo le doy un 100! ¡Y dijiste 10! ¡Yo le doy como 100, 100! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yo le doy un 20 de 10! ¡Como a mi Rodríguez! ¡Un 20 de 10! ¡Ya, ya! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Cibertos chicos! Espero que les haya gustado mucho este video y si fue así, denle muchos like. Y los saluditos de este video son para... ¡Los Diveramamos! ¡Mua!